Contando historias de terror Esto me pasó cuando tenía 8 años o 7 años Mis padres habían ido a una fiesta y me dejaron sola Mis padres no querían que me quedara sola Porque donde vivíamos había muchos rateros y violar Les dije que confiaran en mi que ponería seguro antes de dormir Y no le abriría a nadie así que confiaron en mi Una vez que se fueron le puse seguro a mi casa Y me puse a ver una película de terror De repente me dio mucho sueño así que fui al baño Y me lavé los dientes y me cambié para dormir Me acosté a dormir Y después de un rato siento una vibra extraña en el cuarto Que hace que me despierte y tiemble de miedo De repente escucho a alguien susurrar en mi oído Y me dieron muchos estalofríos Así que me paré de la cama y me fui a la sala Prendí todos los focos y intenté olvidar lo que pasó De repente alguien toca la puerta y no sabía qué hacer Veo que gritan mi nombre ahí Fue cuando me quedé paralizada Y me puse a llorar así que intenté llamar a mis padres Cuando hice eso la cosa que estaba tocando la puerta Se asomó por la ventana y empecé a llorar Porque eso no era algo normal Tenía forma de perro o gato No vi muy bien su forma Pero tenía los ojos rojos Y se me quedó viendo fijamente Y mi corazón latía muy rápido Así que corrí al baño Y me encerré ahí Les llamé muchas veces a mis padres Pero no me respondían Después de un rato escuché ruidos en el techo Escucho que alguien abre la puerta Y sentí una vibra más fuerte que la que sentí en el cuarto Así que empecé a llorar en silencio Y empecé a rezar muchas veces Vi que alguien se dirijo al baño Y me subí arriba de la taza del baño Pero se alejó así que sentí alivio Paso un rato después de eso Y bajé las escaleras lentamente Y me fijé afuera de las ventanas Y vi que había una cabeza de un animal Me dio mucho asco Y subí de nuevo Me encerré en el baño otra vez Y intenté llamar por último a mis padres Pero no contestaban Intenté calmarme Y pensé que todo esto era un sueño Espere mucho tiempo encerrada en el baño Que hasta pensé que moriría ahí Escuché que alguien abrió la puerta Y escuché la voz de mi mamá y mi papá preocupados Pero sabía que no eran ellos Porque me dijeron que regresarían Hasta las 4 a 30 p.m. Empezaron a buscarme por todos lados Y me escondí detrás de la puerta Después de eso llamé a mi hermano Y me contestó Sentí un alivio Le conté lo que me sucedió Y me dijo que si mamá y papá no contestaban Y le dije que no me dijo Que llamaría a la policía Y iría a él Sentí un alivio al escuchar eso Así que calme la paciencia Y me quedé ahí con seguro Escuché patrullas desde lo lejos Me sentí más segura Y le quité el seguro Escuché a mi hermano gritando Desesperado baje Y lo vi con la policía Les conté lo que me pasó Y empezaron a revisar la casa Mi hermano me dijo que mis padres Habían sufrido un accidente Y me puse a llorar Los policías encontraron rastros de sangre En los arbustos Mi hermano y yo fuimos a ver Y eran las cabezas de nuestros padres Contando historias de terror Aclaro que esta historia Me la contó una seguidora Jujujo Yo me había quedado sola en mi casa Y eran como las 10 de la noche Y mis padres me habían dicho Que llegaban a las 11 de la noche Y las luces estaban apagadas Así que me espere en mi cuarto Para no aburrirme Me puse a ver tiktoks Pero empezaron a escucharse ruidos en la cocina Y escuché la voz de mi madre Y me dijo Hija ven baja a comer Eso no era posible Ya que mis padres Me habían dicho Que llegaban a casa A las 11 de la noche Y apenas eran las 10 de la noche Yo nada más me había quedado callada Pero me seguían llamando Para que bajara Pero la voz se fue volviendo más gruesa Yo no quería bajar Pero me dio curiosidad Que era esa voz O simplemente era mi imaginación Así que bajé como dos escalones Y de ahí nada más me asome Y mi supuesta madre Me seguía llamando Hasta que vio que me había asomado Así que mi disque madre Empezó a sonreír De una forma escalofriante Y me empezaron a doler los oídos Así que me subí corriendo A mi cuarto Y me encerré Y escuché que había subido Y vino directamente Hacia mi cuarto Y empezó a golpear la puerta Y me repetía una y otra vez Hija ven a comer Y yo me armé de valor Y le grité ¿Quién eres? Y con una voz muy grave me dijo Hija no te preocupes Yo estoy aquí Por favor Ábreme la puerta Y estaba golpeando más fuerte la puerta Y marqué al 911 Y después de cuatro minutos Vinieron los policías Me preguntaron si estaba bien Si no me había hecho daño Y les dije que no me hicieron daño Y al parecer Mi supuesta madre había desaparecido Y empezaron a revisar la casa Y lo que hallaron en la cocina Me dejó sorprendida Estaba toda llena de sangre Y me dieron ganas de vomitar Así que fui al baño a vomitar Pero lo que vi en el baño Hizo que llorara Era los cuerpos de mis padres En la bañera Habían escrito unas palabras con sangre Y las palabras decían Yo soy tu madre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!